Ha sido maravillosa esta 16ª edición. Creo, por lo que recién hablé con Gustavo, y me hago viserita para verlo de vuelta, que está allá junto con el colo. Si el colo dice que sí el año que viene, si ustedes dicen que sí, seguramente nos volvemos a encontrar. Amigas y amigos, que tengan un buen retorno a sus hogares, vayan despacio, los esperamos. Y de verdad, ya les anticipo que de verdad los esperamos el año que viene. Reserven la última semana de septiembre. ¡Nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos fuimos! 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 ¡Gorritos arriba! ¡Gos arriba vieja! ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vamos! ¡Y nos fuimos! ¡Ganourna! ¡Dale que nos vamos! ¡Nos vamos! Oh, hi, my love said goodbye Blue moon of Kentucky keep on shining Shine all the ones gonna land in blue Blue moon of Kentucky keep on shining Shine all the ones gonna land in blue Blue moon, blue moon, blue moon Blue sky the bright Oh, blue moon of Kentucky keep on shining Give me down to my blue moon of Kentucky keep on shining I said blue moon of Kentucky keep on shining Shine all the ones gonna land in blue I said blue moon of Kentucky keep on shining Shine all the ones gonna land in blue Let the blue shine, fly, fly En las cámaras de Woodry, meten explosiones. En las cámaras de Woodry, meten explosiones. En las cámaras de Woodry, meten explosiones. Amén, 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 amén Vamos a singlar la haymén Amén, 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 amén Vamos a singlar la haymén ¡Amen! 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 Señoras, señores, nos estamos despidiendo. Nos vamos, los músicos mirando para allá porque hacemos la última foto. Necesito los gorros arriba, las manos arriba, las patinetas arriba. Nos estamos viendo, Dios mediante, el año que viene. Señoras, señores, en nombre de Ultracomunicación del 88.7 de Estación San Pedro, les agradecemos profundamente por estos 16 años. Y Dios mediante, el año que viene, nos vamos a volver a encontrar. ¡Manos arriba! ¡Gorros arriba! ¡Grito vieja! ¡Grito vieja! ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vamos! ¡Última foto! ¡La foto final! ¡Y nos fuimos! Buen regreso a sus hogares, vayan despacio, por favor. Gracias a todos. De verdad, vuelvan despacio. Nos encontramos el año que viene. En la última semana de septiembre. Estén pendientes de las redes sociales de Country2.com. Hasta el año que viene. ¡Usengas! He worth the life. ¡S supported, Ky вашos, M Sharer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!